Con el lanzamiento de la demo de Resident Evil 4 Remake, ha llegado también una controversia entre las consolas Xbox Series X y PlayStation 5 sobre en cuál funciona mejor. Y en internet ya hay varios videos de comparaciones, pero creo que de momento nadie explica algunos detalles que hay que tener en cuenta. Entonces, antes de seguir, cabe mencionar que en este video vamos a estar haciendo una comparación entre las Series X y la PlayStation 5, principalmente en su modo de resolución, ya sea con Ray Tracing activado o desactivado. No vamos a estar haciendo una comparación del modo rendimiento, es decir, el modo 60 FPS estables, ya que ese modo es bastante estable, pues no podemos sacar medidas un poco más exactas, que sí las podemos hacer con el modo de resolución, que es el modo más variable. Entonces, una vez mencionado esto, de fondo podrán estar viendo una comparación en el modo resolución con el Ray Tracing desactivado, donde es clara la diferencia y desafortunadamente en la Series X tenemos una mayor inestabilidad. Es decir, la PlayStation 5 sigue siendo inestable, pero en la Series X vamos a tener caídas un poquito más grandes, donde en promedio estamos hablando de que la Series X está 5 FPS por debajo de la PlayStation 5. Es decir, si a lo mejor la PlayStation 5 llega a bajar a 55, pues la Xbox Series X estaría rondando aproximadamente los 50 FPS, aunque puede variar un poquito más o un poquito menos en diversos escenarios. Que bueno, si van a jugar en una pantalla común, tal vez no pueda ser la mejor experiencia, porque sí se van a estar notando esas caídas, que incluso se llega a notar mucho más en la Xbox Series X. Sin embargo, independientemente de estas caídas, tanto en la Series X como en la PlayStation 5, es bastante aceptable. ¿Y por qué menciono esto? Porque normalmente el juego no cae por debajo de esos 48 FPS, entonces si contamos con una pantalla compatible con VRR, pues definitivamente va a ser una experiencia muy buena en ambas consolas. Hablando en este caso específicamente del framerate. Que bueno, ahora si pasamos a lo que es el modo resolución, ya con el Ray Tracing activado, pues al activar esta característica se disminuye el rendimiento tanto en la PlayStation 5 como en la Xbox Series X. Que bueno, lo que hace esta característica del Ray Tracing no es disminuir drásticamente el rendimiento, sino que estamos hablando de unos 5 FPS menos a lo que ya habíamos visto. Y donde al igual que el modo anterior, sin el Ray Tracing activado, pues seguimos viendo una ventaja en la PlayStation 5, porque es un poco más estable. Sigue teniendo caídas, pero es un poquito más estable que la Xbox Series X. Y parece que igualmente contamos con una diferencia de 5 FPS menos en la Series X a comparación de la PlayStation 5. Por lo cual, hablando del VRR, este seguiría funcionando muy bien en la PlayStation 5. Sin embargo, en la Xbox Series X, al caer por debajo de los 48 FPS, ya no podríamos usar el VRR básico, por así decirlo, de 60 Hz. Sino que tendremos que utilizar un VRR con una pantalla de 120 Hz. Para que el rango de VRR se incremente y pueda cubrir esas caídas por debajo de los 48 FPS. Por lo que en cuanto a estabilidad de FPS se refiere, definitivamente la PlayStation 5 es superior. Por aproximadamente unos 5 FPS. Sin embargo, lo que no muchos suelen tomar en cuenta o lo que no suelen decir en las comparaciones que he visto en YouTube, es la diferencia entre la calidad de imagen. Donde en la comparación que podrán estar viendo de fondo, es muy poco distinguible esa diferencia. A no ser de que ustedes tengan las dos consolas enfrente de ustedes, es difícil que en la comparación noten esa diferencia. Sin embargo, yo les voy a explicar. Y es que lo que al parecer sucede, es que la PlayStation 5 o una de dos, o tiene menor resolución, o tiene menor calidad de anti-aliasing. Porque se puede distinguir un ligero efecto de dientes de sierra o de pixeleo en ciertos bordes. Mientras que en la Xbox Series X se ve mucho más clara la imagen, sin ese efecto como de pixeleo o de cerraje, por así decirlo. Digámoslo así, la Series X se ve más clara, se ve más limpia. Obviamente no estamos hablando de una diferencia súper significativa, pero que sí es ligeramente notoria. Y como les vuelvo a repetir, no les puedo asegurar que estemos hablando de una diferencia de resolución o de anti-aliasing, porque en este caso el juego utiliza una reconstrucción de imagen a 4K. Pero donde es realmente complicado conocer la resolución de renderizado del juego. Entonces, debido a este efecto, en algunas zonas, en la PlayStation 5 podremos ver que por ejemplo la hierba se ve como con un efecto de ruido. Incluso el pelo se suele notar un poco más cerrado en comparación a la versión de la Xbox Series X. Por mencionar algunos detalles que se alcanzan a notar. Entonces, estamos hablando de que la PlayStation 5 tendría una ligera ventaja en cuanto a la estabilidad de los FPS. Unos 5 FPS por encima de la Series X. Mientras que la Series X tendría una ligera ventaja en cuanto a la claridad, a la definición de la imagen. Así que por un lado tenemos una ventaja y por otro lado tenemos otra. Que bueno, ya por último cabe aclarar que para esta prueba desactive todos los efectos de video, como es la aberración cromática, la distorsión del lente y el desenfoque de movimiento. Que al desactivar estas características ayuda mucho a aclarar la imagen y sin que se vea con tanto efecto de borrosidad o de pixeleo. Eso sí, también cabe aclarar que de momento estamos hablando de la versión demo. Por lo cual para la versión de salida podrían cambiar ciertos detalles. Que también estaremos checando cuando tengamos disponible esa versión. Pero bueno, espero más que nada que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido. Además de que si quieren apoyar al canal pueden convertirse en miembros o pueden dejar sus supergracias. Pero bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver y adiós.